Este moderno hotel ofrece una piscina al aire libre, aparcamiento privado gratuito y un gimnasio. Se encuentra a tres manzanas del río Urijalva. Todas las habitaciones incluyen aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión vía satélite. El Hotel Olmeca Plaza se encuentra a 800 metros de plaza de armas y a 2 kilómetros del Parque Museo La Venta. Se pueden organizar traslados hasta el aeropuerto de Villahermosa, situado a 15 minutos en coche. Todas las amplias habitaciones del Olmeca Plaza están decoradas con colores vivos e incluyen un minibar y una cafetera. También cuentan con una caja fuerte con capacidad para un ordenador portátil y un baño con secador de pelo. El Hotel Olmeca Plaza sirve platos mexicanos e internacionales en el restaurante Buffet. Podrá disfrutar de la cena al aire libre en la terraza. El bar ofrece cócteles, música en vivo y baile. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.